¡Vamos! Mejor, ¿no es cierto? Ya nos vamos conociendo ¿Por qué dices eso? Porque cada vez que troncha el espinazo con Saña Es porque algo le reconcome Y trata de quitárselo de encima, aunque sea a golpes ¿Me equivoco? Comprendo que no quiera compartir conmigo Pero si en algo puedo ayudarle, cuente conmigo Te lo agradezco, Mauricio, pero nadie puede ayudarme Yo mismo me traiciono y me empeño en frustrar los regalos que la vida me ofrece Yo lo único que entiendo es que cada cual ha de hacer lo posible por tratar de tener contento ¿Y si lo que te debiera hacer feliz resulta que te atormenta? Entonces no te hace contento dejarlo de lado y seguir adelante Ojalá fuera tan sencillo, pero el corazón no obedece a razones Ya hubo un tiempo en que creí que había hallado el paraíso Paraíso exuberante y arrebatador Y repentinamente ese paraíso se me esfumó de los dedos Discúlpeme, señor, pero mi ignorancia, poco o nada, me deja entender ¿Por qué nada te he dicho en realidad, Mauricio? Me temo que estos desvaríos sean más por el vino del almuerzo que por otra cosa Mejor será que vaya a refrescarme No, 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 no Virgen Santa